Bienvenidos, bienvenidos a esta acta de presentación y apertura de proposiciones que se formulan con fundamento en los establecidos los artículos 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 62 del Reglamento de dicho ordenamiento. Bienvenidos a esta acta de presentación con fundamento en los establecidos los artículos 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios. Bienvenidos a este acta de presentación con fundamento en los establecidos los efectos efectivos para la atención de 55 kilómetros en la red carretera federal libre de teaje en el Estado de Michoacán. Punto número 1. Lugar, hora y fecha que se lleva a cabo el acto. En la ciudad de Morena, Michoacán, siendo las 16 horas, el día 3 de abril de 2023, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Euras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en sus artículos 36 y 37, así como en los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento, este acto será grabado para su consulta y efectos legales conducentes, interviniendo los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Punto número 2. Nombre del servidor público encargado a presidir el acto. Preside el acto, Ingeniero Enrique Sidney Clarabó Costa, Director General del Centro SCT de Michoacán, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibió las propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes, procediendo a la recepción de los documentos solicitados por la convocante en la convocatoria a esta licitación y junta o junta declaraciones sin evaluar su momento debido. Punto número 3. Documentos que se rubican en el acto. Conformado, establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación, lo recitado, lo recitado es que asisten al acto, si están de acuerdo que sea el contador público José Socorro López Hurtado, representante de la empresa Constitucciones Cominex SSB, ¿quién es el contador López Hurtado? El contador está de acuerdo firmado a nombre, los demás tienen algún conveniente, ¿están de acuerdo? Bien. Entonces, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos o actividades forma E7 de los participantes que asisten a este evento. Punto número 4. Protocolo de actuación. Se informa a los visitantes que los actos en la presente visitación se apelarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, actualizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, el cual podrá ser consultado en la página de la Secretaría de la Asunción Pública. Punto número 5. Nombre de los visitantes e importe total de cada participación que fueron aceptadas por la resolución cualitativa. Se aceptan, entonces vamos a pasar a hacer la entrega de sus sobres y a la apertura de los mismos. Vamos a, le va a acceder la palabra al ingeniero José Luis Chávez para que también recibamos las propuestas electrónicas que fueron subidas al sistema ContraNet. Adelante. Buenas tardes, vamos a dar inicio. Vamos a pedir primero el registro de las empresas que están físicamente para registrarnos en el sistema ContraNet. Bueno, si algunos de ustedes ya están en el registro, pues va a ser un poquito más fácil, en el caso de que no, a lo mejor nos vamos a tardar un poquito. Buenas tardes a todos. Bueno, las empresas que son las empresas que son las empresas que enviaron su propuesta a través del sistema ContraNet, las podemos ver en pantalla. Son seis, es construcciones cívica, SADCB, construcciones, caminos y maquinarias, SADCB, DIP-SID, SADCB, Humberto Mario Durán Gómez, Inmobiliaria Plamar, SADCB, y Obra de Ingeniería Inteligente, Enseñalamiento SADCB, que aquí nos indica que viene en la situación conjunta, con dos empresas. Y ahorita vamos a proceder a abrir las propuestas electrónicas y mientras se abren las físicas. Vamos a ver la canción, vamos a ver la canción, los usuarios, de favor van a entregar su documentación legal. Gracias. 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 De todas formas nos entregan su disco de llaves masivas y la popularidad en general. Gracias. 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 Iniciamos. Manifestación distinta de conocer el sitio de revisión de los trabajos, sus condiciones, sus ciencias y vitales, así como habrá sentido el órgano de declaraciones. Cumple. 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 Materiales de equipo de instalación permanente Descripción de la planeación integral Organizarlo y cumplir de los profesionales técnicos Relación de contratos de trabajo similares Estricto de su contratación Capacidad financiera Relación de maquinaria y equipo de construcción Acreditación de laboratorio para el control de la obra Compleo de asociación Gracias 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 En relación de bancos de materiales, procedemos a abordar su documentación de la propuesta artística y afectaremos la económica. De su propuesta económica van a entregar su carta de proposición y el catálogo de conceptos. Gracias. 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 Explosión de insumos. Cumple. Piberito. Factor de salario real. Cumple, 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 cum ¿Por qué le da propuesta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La empresa Ingeniería e Infraestructura para el Desarrollo de México, SADCB, presenta una oferta ya con IVA por 30.318.196 pesos con 74 centavos. La empresa Impulsora, Desarrolladora, Construcción y Señalamiento, Intecón, SADCB, presenta una oferta ya con IVA por 29.816.336 pesos con 88.08 centavos. Y la empresa Serviré SADCB presenta un importe ya con IVA por 31.494.967 pesos con 44 centavos. Estas son todas las empresas que de forma presencial presentaron su oferta, no sé si falta alguna o algún importe que no reconozcan. Creo que todas están, ¿no? Bien. Y nada más estamos esperando que ya está. ¿No quieres ver más? Pasamos a la parte de las propuestas electrónicas. Y vamos a leer el importe de la carta de proposición que subieron al sistema. Grupo formado por Construcciones Cívica, SADCB, y Supervisión y Construcción Padro, SADCB, presentan un importe con IVA en su carta de proposición por 30.995.935.44. Grupo formado por Señalización Nacional a Carreteras SADCB, en participación conjunta con 4 señales SADCB, y Obra e Ingeniería Inteligente en Señalamiento SADCB, presentan un importe con IVA en su carta de proposición por 29.219.370.50. Grupo formado por Humberto Mario Durán Gómez y Duga Construcciones SADCB, presentan un importe con IVA en su carta de proposición por 27.632.106.54. Dipsy, Sociedad Anónima de Capital Variable, presenta un importe con IVA en su carta de proposición por 30.043.689.12. Construcciones SADCB, presenta un importe con IVA en su carta de proposición por 28.254.044. y 4 pesos con 2 centavos. Inmobiliaria Plamar SADCB, presenta un importe con IVA en su carta de proposición por 30.437.925.56. y son las seis propuestas que nos enviaron a través de la presentación. Punto número 6. Hora, día y lugar donde se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, notificará a los participantes a las 10 horas con 45 minutos del día 17 de abril de 2023, el fallo de esta licitación. Para constancia, y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, publican y firman el presente documento los que intervenieron en este acto, mismo que se pondrá a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema Compranet. Asimismo, se fijaron ejemplares de esta acta para consulta de los interesados en las oficinas de la Convocante, ubicadas en Perimérico Paseo de la República, número 7040, Colonia Los Ejidos, Código Postal 58.180, en Moreno, Michoacán. El acta estará visible del día 3 al 11 de abril de 2023. Punto número 7. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar. Último párrafo del artículo 60 del reglamento 9. Por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro ST Michoacán, Ingeniero Enrique Sidney Carroa Costa, subdirector de Obras, maestro de Ingeniería, Armando Pallistero Merno, el área requerente de Residencia General de Conservación de Carreteras, maestro de Ingeniería, Leonel Moreno, Amescua, Departamento de Comunicatos y Estimaciones, maestro de Ingeniería, José Luis Chávez Villén, por el órgano interno de control de la SCT, no asistió, por la unidad de asuntos jurídicos, la licenciada, Exa Reseni Ávila Pérez, por la Secretaría de la Función Pública, no asistió, por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió, por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ingeniero Omar Andrade Ferreira, gracias, Ingeniero, por acompañarnos, te tienes rato de no venir, bienvenido, te voy a hablar de la construcción por acá, por la rectoría de la Universidad Michoacán, en San Nicolás Vidalgo, no asistió, por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió, por parte de las empresas asistentes, Construcciones Covimex, S.A. de CEDES, el Comprador Público José Socorro López Hurtado, si están en su nombre, me avisan, por favor, el Grupo Constructora Mandale S.A. de CEDES, el Grupo Alimaje S.A. de CEDES y Construcción y Coordinación de Proyectos S.A. de CEDES, el C. Hector Javier Alarcón Arroyo, Ixov S.A. de CEDES, Ingeniería Flor de María Velázquez Picasso, Fabricación de Señalamientos Horizontales y Verticales S.A. de CEDES, Ingeniero Omar Pundal de Pérez, CEMEX S.A. de CEDES, Licenciado José Águaro Corozco Torres, Grupo Constructor Cardenal, Miguel Ángel Jaramillo Gómez, Grupo Jamal Constructora de México S.A. de CEDES y Constructora López S.A. de CEDES, Ingeniero Oscar Jiménez Pérez, Obras y Servicios HISH S.A. de CEDES y Comunicación Vida Internacional S.A. de CEDES, Ingeniero Federico Rodríguez Ollín, Proyectos y Construcciones de Llanero de León, Arquitecto Luis Delato Pérez Rosas, Ingeniería y Infraestructura por el Desarrollo de México S.A. de CEDES, Ingeniero Tito Lugo Corozco Quintana, Impulsora, Desarrolladora, Construcción y Señalamiento Imbricón S.A. de CEDES, En C. Francisco Suárez Vega, C. Luis Miguel S.A. de CEDES y C. Alejandro Alcalá Reyes. Bien, pues con esto vamos a concluir la lectura del acta, vamos a proceder a su firma y la publicaremos en el sistema control, como ya la mencioné, para constancia y reconocimiento de todos los asistentes. Muchas gracias por su participación. Bonita tarde, gracias. Gracias a todos.